Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video BJuan93YT Gerardo Cristóbal Flores Nemez Zábalos El Sr. X y la Sra. Y Hugo Pincheira A Red Punisher Smile Maniatic Jimmy Poma Tatiana J Carlos González Najika Elu Y Cristian Javier Así también como a Fernando Quirós Por ser el donador top De estas últimas semanas Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy Además de tu comentario y tu like Ya que la desmonetización nos afecta un poquito más que otros canales Recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal Desde 20 pesitos Espero que disfruten el siguiente video Bienvenidos a esta nueva sección del canal denominada Como El secreto detrás de Una recién formada sección en la que analizaremos con un poco más de lujo de detalle las historias Al menos por el momento De su saga favorita Crosset Verán Durante el tiempo que llevo trayendo esta saga al canal Muchas personas han comentado en los mismos videos criterios como ¿Qué acaso nunca hay un final feliz en Crosset? O también cosas como ¿Para qué vemos las historias si es que todas o la mayoría terminan con él, la o los protagonistas pereciendo? Y hasta cierto punto puedo entender la inconformidad de las personas al serles contadas un final parecido en muchas historias de Crosset Sin embargo Siendo una saga en la que se trata de demostrar la más cruda realidad de la naturaleza humana No podemos esperar que un ápice de esperanza o felicidad se refleje en la mayoría de sus historias Puesto que si bien el gore es un factor importante y tal vez el gancho más fuerte que tiene Crosset Las moralejas y la complejidad en las relaciones humanas que demuestran la mayoría de sus historias Tocan un trasfondo tan a veces olvidado, a veces ignorado, pero real de la vida cotidiana Que solo necesitaríamos un pequeño empujón para darnos cuenta de que lo que diferencia al mundo en el que vivimos Con ese mundo ficticio es a veces solamente la cruz en la cara de las personas En esta ocasión haremos disección El secreto detrás de Matías Y Serena ¿Alguna vez has amado a alguien? Esa pregunta para la mayoría de las personas estoy seguro que sería un sí inmediato Sin embargo estoy seguro que al menos más del 50% de los que respondieron sí No tienen una idea o percepción clara de lo que podría definirse como amor Verán, debemos separar ese sentimiento nubloso que podría ser atracción por una persona Y enfocarnos en un interés Una entrega Y una confianza tan sincera que pudo habernos cambiado desde el momento en el que conocimos a esa persona que amamos realmente En el caso de Mati Encontró ese amor tan puro en Serena Verán, a los ojos de los policías, de los criminales E incluso a los ojos del mismo Mari Él Simplemente era un monstruo Un monstruo que si bien pudo tener un origen en una infancia muy dura y solitaria No lo exentaba de las atrocidades que llegó a cometer En términos generales Podríamos intuir que Mati hasta el momento en el que conoció a Serena No se sentía digno de ser amado por ninguna persona Porque hasta el punto en el que conocía a Serena Todos Lo habían tratado como un animal que solo vivía Como se le fue inculcado por la vida de crimen que eligió Sin embargo, al ver que Serena no le tenía miedo Sino que hasta cierto punto bromeaba con él Pudo encontrar un atisbo de cariño y contacto humano que nadie nunca le otorgó Fuera por temor O por respeto Para alguien que nunca fue escuchado en cuanto a los sentimientos y traumas que acarreaba Desde hacía mucho tiempo atrás Para Mati Esto debió de ser una ventana de alivio y de autosalvación A que, aunque estuviera roto por dentro Podría encontrar redención de alguna manera Tal vez con la idea en la cabeza de que si alguien pudo tratarlo como un ser humano Después de todo Lo que hizo durante toda su vida Tal vez podía llegar a tomar ese rol que se le negó desde la niñez Por eso vemos que durante el transcurso de su relación Mati no solo se confiesa con Serena Sino que hasta llora Llora acerca de su vida Y agradece que una persona como ella Apareciera Para tratar de componer y enderezar lo que le restaba de ella En la historia Nunca se nos aclara Sin embargo, podríamos intuir que Mati empezó a iletrarse En cuanto a autores rusos Una vez que conoció a Serena ¿Por qué? ¿Por qué qué otra conversación podría haber entre un criminal y una policía Lejos de lo evidente? ¿Qué es el amor sino un sentimiento desinteresado? ¿Qué es el amor sino el confiar en la otra persona con la vida? ¿Qué es el amor sino el cambiar todo lo que eres desde tu núcleo Porque sabes que no eres la peor persona que pisó el mundo hasta el momento? ¿Qué es el amor sino sentirse digno de alguien que jamás pensaste que pudiera ser capaz De complementar la otra parte de ti? Después de un par de meses podemos ver a Mati incluso traccionar el único mundo Que le abrió las puertas cuando el resto del mundo lo rechazó Por tratar de vivir en lugar de sobrevivir con la persona que amaba A sabiendas que su destino estaba marcado Y tener que cuidarse a la espalda de ese día en delante Aceptó los términos porque una vida sin ese amor de Serena Valía el riesgo de pasar lo que restara de ella Justo a su lado Pero claro y no lo digo por el típico rol de hombre y mujer que podría traer conflictos Si lo analizamos en base a la historia Pero la traición y el interés personal siempre toman un partido más grande Cuando el amor no es correspondido Al menos no de la misma intensidad que la otra persona Y es aquí cuando entra el factor de la traición No podemos satanizar a Serena de buenas a primeras Dado a las circunstancias en las que la relación entre ella y Mati se dio Así como no podemos olvidar el historial que Mati tenía O venía arrastrando De crímenes Que manchaban su historial ¿Cuándo podemos separar trabajo de sentimientos? ¿Cuándo podemos elegir no sentir nada por una persona En orden de poder seguir un sueño personal? Las relaciones humanas son complicadas de por sí Ahora imaginen el descubrir que te encuentras envolviéndote De una manera romántica con un criminal tan peligroso como Mati Y al final No poder juzgarlo como el monstruo que sabías o estaba segura Que era El negar lo que sientes por un previo concepto de lo que buscas ¿Quién eres? Es algo que pasa muy comúnmente en la vida cotidiana Y la culpa puede llegar a ser un factor muy poderoso Para castigarnos y soportar el abuso Que se deriva de un cariño por otra persona La frase ¿Por qué destruimos lo que amamos? Es el epítome de la historia Detonada por la confesión de Serena Al solo usar a Mati para llegar a Sergey ¿Y el que Mati? Quisiera cubrir ese lado vulnerable suyo Al regresar a ser el monstruo que intentó ocultar Y tomar ventaja de Serena en la comisaría Sin embargo Alguien se preguntó por qué Serena no pidió ayuda estando en esa estación Al lado de tantos colegas Y literalmente Con miles de policías afuera de esa estación De ese cuarto en particular Debo aclarar en este punto Que nada Absolutamente nada Justifica ante mis ojos Una acción como la que cometió Mati Sin embargo En el contexto de la historia Es evidente que Serena Quería retribuir alguna clase de penitencia Por haber traicionado a un hombre Que al menos muy en el fondo Era una persona decente Que confió en ella Al final de la historia Serena Está esperando y atrincherada Dentro de la estación de policía Esperando dos posibles resultados Más no así lo que se avecina Su reencuentro con Mati Serena pudo haber tomado la decisión De irse de la estación de policía Apoyándome en el hecho De que tenía cámaras de seguridad A su disposición Y evidentemente Armas para poder defenderse Sin embargo La resolución con su relación con Mati Necesitaba tan desesperadamente Una respuesta Que no lo hizo La pregunta aquí es ¿Esperaba el perdón de Mati? ¿O esperaba su ira Haciendo un cruzado? La respuesta al menos A mi interpretación Es que Serena No pudo con la incertidumbre Y por eso Se quitó la vida Mati tenía en mente Llegar a la estación de policía Los cruzados Que eliminó en su camino Solo fueron daño colateral Sin embargo Podemos argumentar Que los atacaba Puesto que estaba harto De vivir en un mundo De violencia O al menos Ese mundo que conocía Mati pudo haber sido guiado Por el instinto O por la ira Y al ver al amor De su vida inerte En el piso Decidió tomar una dosis De ketamina Para olvidar Lo que acababa de ver Durante el efecto Eufórico de la misma Dio rienda suelta Al monstruo Que trató de sepultar Para después Del efecto de la misma Iniciar un pucle Que no sabemos Cuánto tiempo llevaba O llevaría Hasta que a base De lo que yo apostaría Una sobredosis Quedara al lado De su amada Pero esas Esas solo son Las interpretaciones De tu tío Elbatsy Siéntete libre De dejar tu teoría O opiniones En la caja de comentarios No me quiero ir Sin antes recordarle Seguirme en mi Instagram Donde estaré subiendo Los videos de Guerra Mundial Z Que bajé del canal Por temas de copyright Te ha hablado Tu tío Elbatsy Y te deseo Que sobrevivas Y te deseo